No, ¿por qué no pueden hacer las cosas bien? Permítame, patrón, a ayudarle, no se apuren, o sea, para sacar un dinerito, hombre, o para llevarle a mi vieja para la comida Ah, tiene un bebé, mire, ah, señora, qué hermosa bebé, mire, cuánto ya tiene Sí, muchas gracias, va a cumplir tres meses Ah, chiquita, casi recién nacida, mire, ¿cómo se llama? Gracias, de cualquier cosa Gracias, gracias Sí, 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 que le duele, ¿quiere que le limpie la camioneta? Oye, ya, ya, cálmate Pues sí, pero te ves muy sospechoso y nos van a descubrir Ay, sí ¡Ya! ¿Quién me lleve? ¡Viene, patrón! ¡Viene! ¡Y vele ahí! ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé, no sé Voy a ver Se le ponchó la llanta Miren, se le ponchó La llanta está ponchada ¿Y? ¿Que no traes otra o qué? No Ándale, pues resuélvelo ¡Pero ya! Por ahí venden, así esos Estúpido Como spray para pincharla Ahí se quiere Oye, cállate, mojosa Sí, muchas gracias Está llorando mucho la niña, ¿verdad? Sí ¿Qué hace por el calor? ¿Por qué no la saca poquito, un ratito? No, ahorita estamos bien Gracias No Ya váyase, por favor Gracias ¿Bueno? Hola, señor Sí, ya la tenemos No, no se preocupe Todo está controlado Gracias Gracias